Muy buenas chicos, Rikul habla, bienvenidos al canal, vamos a continuar con Final Fantasy 9 en un episodio más, episodio número 22 Y continuamos con Freija, solamente con ella, en Cleira, ¿no? En el capítulo anterior Bueno, lo último que vimos básicamente fue el parón de la tormenta que se paró sin más, ¿no? No sabemos por qué Narice se ha parado Y ahora pues tenemos que investigar por qué, ¿vale? Así que vamos a ello Bueno, tenemos que volver al principio, ¿no? Tenemos que salir de aquí, de Cleira, pero antes de irnos vamos a subir por aquí Vamos a ir al templo para coger unas cosas, que luego no sé si tras volver se pueden coger, así que ya que estamos aquí pues vamos a intentar cogerlas y ya está Que no nos cuesta nada, chicos Y bueno, preparaos porque en este combate se avecina el segundo encuentro, si no voy mal, con Beatrix Con Beatrix Ya sabéis, la tipa que nos apareció en Burmecia Pues ahora tenemos un segundo encuentro con ella, vamos a ver si por aquí Efectivamente había algo, a ver Mira Una Geman Bruto por aquí Aquí está la Geman Cestral, aquí es donde se paró El Arfa Tenemos aquí otra más, a la de Fénix Y poco más, ¿no? A ver No, mira, aquí hay más cosas, un Eter, vale Bien, es que no sé si salimos del templo Este, vamos hacia atrás Vemos lo que supuestamente viene ahora, pues luego no sé si se puede entrar en ese sitio, en el templo, ¿no? Para coger esto Por lo tanto, sí, vamos a A entrar aquí directamente, ya está Chicos, cogemos estas tres cosas El Arfa de Fénix, el Eter y la Geman Bruto y ya está Y ahora sí, vamos hacia abajo Que ya no sé si hay más cosas por coger Creo que no Lo cogimos todo en el capítulo anterior Había un montón de objetos, ¿verdad? Había más de 20, tío 20 objetos en total Desde el... El punto del tronco Que ahí había unos cuantos Luego en Kleira, pues también había bastantes Mira, aquí está Jitán con el resto, a ver Freyja, si ya has tardado Los demás también vienen ¡Vamos! Vale No he encontrado a Puck Estará en el tronco Vale, bueno Kina, como siempre, con lo suyo Venga A ver, para responder a la amistad Que me ha brindado la gente de Kleira Debo proteger este pueblo Bueno A ver Estamos con Jitán otra vez Vamos a revisar un poco el equipo, ¿no? No sé si... Aquí había algo que poner o quitar Vamos a ver Un Freyja, por ejemplo Quizás Vamos a ver Antipiedra, vale Está en proceso Mata pájaros También, vale A ver, mira Antisueño podemos poner con Vivi Perfecto Nada por aquí, nada por allá Anillos pejados Está en proceso Son 70 Ahí me falla la voz, tío No sé por qué Joder, perdonad A ver Antiveneno, vale Habilidad más Antimudez Perfecto Guiles más Vale Bueno, está Está bastante bien el equipo, ¿no? A ver, no sé si con Freyja Se puede poner algo más Mira, mata zombies O esto Mata demonios Efecto extra Esto mismo, vale Y esto Mata dragones Aquí, mata pájaros Perfecto Bueno Ya os dije que por ahora Pues lo mejor que podéis hacer Es equipar habilidades, vale No os centréis en equipar objetos Que os suban los atributos Porque esto es tontería Ahora lo más importante Es aprender habilidades Y ya está Luego ya habrá tiempo De poner más equipo Que nos den más puntos, ¿no? Que no sé si se lo dije Por cierto, pero Los equipos que más potencien Un parámetro Luego al subir de nivel Ese parámetro Gana, digamos, puntos extra, ¿vale? Es decir Imaginaos que ponemos En todo el equipo Pues Accesorios Que potencien siempre la fuerza Pues Al subir de nivel Ese personaje Su fuerza Pues aumenta de más ¿Vale? Gana puntos extra Sea fuerza Sea magia Sea espíritu Lo que sea, ¿no? Sea rapidez Creo que sí Lo comenté una vez Si no me equivoco Pero bueno Lo vuelvo a comentar, ¿vale? Por si queréis tener un atributo En general Pues un poco más alto De lo normal Equipáis accesorios Que potencien Mucho dicho parámetro Y ya está Así que Bueno Combates obligatorios Con los soldados estos Venga Mujer soldado Vale Morfeo Activar arma Viento de reis Perfecto Activar arma Con gitano Hostia Podemos cambiarle el arma Ahora, ¿no? Y ponerle Ponerle otra No sé si ponerle esta Sable mariposa Tampoco baja mucho 24, 21 Y nos da ¿Qué es eso? Vale A ver Que era estabilidad Por cierto Sí, vamos a dejarla puesta A ver Permite atacar primero Hostia tío ¿Qué era esto? La descripción para empezar Creo que era errónea Completamente, ¿no? Esto no es exactamente así Vamos En parte sí Porque Si no me equivoco Lo que hacía esta habilidad Era que en el combate Pues Ponía a los enemigos Por detrás A la utilizarla Si no me equivoco Mierda Miren más Joder Qué pesada sois Coño Bueno Sí, vamos a probarla Con gitano A ver qué hace Creo que sí Tenía ciertas posibilidades De fallar Pero Si no fallaba Vamos a ver Lo aplica a todos Encima A todos Joder Vale Ha fallado Joder Mierda Tío A ver A ver si no falla ahora Vamos allá A ver Vamos Putas Morir Nada Bueno Es igual Tampoco vamos a intentarlo Más veces Me ha escapado Mierdas Bueno Sí En general Es habilidad Si acierta Pues El enemigo Se da la vuelta Y es como un ataque Por la espalda Vale Para causarle más vida En un simple golpe Ya está Luego Volvía a su estado Normal Por así decirlo Volvía a estar Frente a nosotros Pero En fin Tampoco es una habilidad Muy útil Que digamos Vale Con los jefes Evidentemente Eso no funciona Porque si no sería La hostia Joder Joder Esto es acoso ya Madre mía Tío Bueno Uy Uy Me sorprende mucho Está quitando bastante Tío Está quitando un porrón De vida Ahora Más de 200 Joder Qué lujo Tío Vamos No me escapes Ahora Venga Muérete A ver A ver A ver Bueno Ahí ha bajado un poco Ha bajado un poquito Ahí el ataque Bueno Sube nivel Vivi Freija y Kina Perfecto Nivel 13 Nivel 14 Y nivel 12 Vale No está mal Estamos yendo El nivel Bastante bien Chicos Estamos yendo Estupendamente Vamos a ver Gitán ¿Qué pasa? Esas guardias A lausandrinas Que acabamos de ver ¿No os parece Que son muy pocas Para efectuar un ataque? ¿Pocas? Nos han salido 6 Freijas Esas son pocas Joder Suena puta No Mejor Acabaremos con ellas Estúpido ¿Quién está ahí? Puck Como siempre Llevándose a Vivi Por delante Tío Joder ¿A qué esperáis? Vamos Hostia Toca volver Vale, vale Bueno Ahí está Beatrix Mírala Bueno Y ahora Aparecen magos negros ¿De dónde han salido? Hostia tío Están Liquidando toda la ciudad Tío Toda la zona Que hijo de puta Tío Que malas personas Que malas personas Cabrones Ayudadnos Por favor Vaya Tantos hay Que han del cielo Como gotas de lluvia Ey Ey Cuidado Venga A ver si os atreveis conmigo Vale A ver Bueno Sin más Magos negros Que se puede matar fácil Con Jutan Y con Freija Atacando normal O con una simple magia ¿No? Si nos damos lío Vamos Lo destrozamos Al pobre Mago este Muy bien Vivo Vale A ver Si vamos por aquí No sé si había Moguri Aquí Mira, sí Está Steel King Y el Moguri Que estaba Este es el que estaba En Mapuri Sí En En la aldea ¿No? Dentro de la aldea No hay cartas A ver Ah, sí Os dago A ver Una carta A Zelin Vale Aceptamos Nueve Bueno, si queréis guardar Pues guardar ahí Si no, pues Sé que sí Ya está Bueno Pues sigamos Venga Que vienen más Eh, por aquí Rápido Yo me encargo Son tres Hostia Bueno Eh, no me escapes Puta Bueno, esto con Bibi va a ser pan comido Con Bío Ya veréis Trance No, tío No metes en trance Gitán Por Dios No metes en trance Tío No ¿Por qué? Resérvate para Beatrix Joder Cago en todo Tío Este gitán Entrando en trance Cuando no debe Joder Venga Venga ¿Ves gitán? Entras en trance Para nada Gilipollas Joder Es que sería cojonudo Que el trance No se acabara Después del El combate ¿No? Es decir Si estamos en trance Y justamente pasa como ahora Pues que en el siguiente combate Siga activo Tal y como estaba No que se quite Y otra vez tengamos que Subir la barra del trance Pero bueno Hostia Vamos a curar a gitán Que está moribundo Tío Eh A gitán no Ah vale Vale Y ahora entra Freija Tío Que cojones Os habéis puesto de acuerdo En joderme Joder Tío Vivi Kina Espero que no entréis Entrar entre vosotros Bueno Kina me da igual Porque Kina Sinceramente Tampoco es que Haga mucho Su trance Solo es para Engullir más rápido Y ya está Pero bueno Freija Sí tío Joder En fin Mala suerte Supongo Hemos tenido Venga Venga Freija Ya puedes bajar Del cielo Bonita Que no no hay nadie Muy bien Malditos Hey Hey Como tienen las cosas En el pueblo Pues vamos a ojear Gitán A ver Vamos a cutillar Vamos a marujear Un poco A ver Hey El enemigo está subiendo Que tal por aquí Como va Vale Bueno Es inútil Toda la resistencia Que están poniendo Es inútil Nosotras no podíamos más Y hemos subido Perfectamente Porque Vosotras Con esas pintas Que tenéis Mucho No vais a hacer Pero bueno ¿Qué hacemos? Vale A ver Comienzan las opciones Para Digamos Rescatar Entre comillas A estos tipos Y no mueran Vale Vamos a elegir A estos Creo que A ver un momento Había que llegarlos A la derecha O a la izquierda Espérate Porque me acuerdo A ver Si Es por la derecha Si Si Vale A ver Viene más A ver Hey ¿Qué pasa? Oye ¿No has visto a mi marido? Pues no No lo he visto Lo siento ¿Dónde está papá? Pues igual está muerto ya Buah Vale A ver Más Opciones A la izquierda Y aquí no pasáis Vamos Más A ver Pues no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga, nos queda ya está! ¡No me escapes, eh! ¡Por favor! ¡No me escapes! ¡No huyas! ¡Cobarde! ¡Eso es! ¡Vale! Matapájaros y habilidad más, perfecto Bueno Pues sí, a la que nos despistemos estos, vamos Nos queman, tío Nos queman, vamos Nos violan, nos secuestran Y nos hacen pedazos ¡Sey, rápido! ¿Hacia dónde huimos? A ver, hostia, tres opciones, a ver cómo era esto, tío A la derecha por el puente Sí Vale, mientras que no los maten Porque si nos equivocamos de respuesta Salen los magos y los matan, ¿no? Los queman con su magia O los matan directamente, vamos Si no vemos nada de esto, pues es que la respuesta es correcta Perfecto, de momento vamos bien Sin fallar, muy bien Esto, por cierto, en esta versión Versión Steam No sé si lleva a conseguir un logro, ¿no? Es decir, si los salvamos a todos Pues nos daban un logro O un trofeo, como queráis Como queráis decirlo, ¿no? Así que, a ver si podemos sacarlo, chicos En este momento Me gustaría sacarlo, ¿no? La verdad También nos daban un par de objetos Que no son tan importantes, digamos Como el propio logro Pero, en fin Si podemos sacar todo Pues mejor Vamos, puta muerte Vale, a ver Antisueño, habilidad más Autospejo, tío ¿Cómo va? Vamos a verlo Si es que se puede A ver Aquí estamos a salvo Ya no vendrán más monstruos Creo que A ver, aquí Escojamos la opción que escojamos Da igual, ¿vale? Vamos a escoger La primera, venga ¡Viva! ¿Es cierto que ya ha terminado el ataque? Vaya ¿Aún no estabais aquí? Sí, este es como el refugio De De estas tipas Tenéis razón Este lugar es precioso El pueblo es muy bonito Desde aquí, ¿sabes? Sus habitantes Y tal, tal Venga, llena nueva en la pelotanda Al gran templo Venga Somos una piña Vamos Vaya Estos son los únicos supervivientes Que he salvado ¿Dónde está el sumo sacerdote? ¿Y el rey de Burmecia? Mi padre no está aquí Qué pesado con tu padre, tío Tu padre ha muerto Asúmelo Joder Asúmelo, tío Sin más Tu padre Ha tenido la peor muerte El pobre Rápido Al templo Oh, mierda Mierda, tío Hostias Oh, oh Emboscada, tío Esto huele mal Emboscada Estamos rodeados, tío Maldita sea ¿Es el fin? Hostias Ey Eso no es el Eso no es Platey, tío El novio de Freyja A ver Sí, es él Mira Hombre misterioso Ante mi acero Sois apenas frágiles Hojas de papel Venga ya, tío Eso también puede hacerlo Jitán Coño, con la espada Joder O con el sable Uy, rápido No sé quién eres Pero te debo una Hostia, tío Creo que sí Es Platey Ya la hemos visto Un par de veces Sí, míralo El novio de Freyja Hostia, tío Vale A ver Momento peliculero Momento Momento pastel Una pastelada Importante Todo esto A ver Un momento Chicos Disculpad Voy a mirar Cuánto tiempo Llevamos 21 minutos Perfecto Bueno, vale No está mal 21 minutos Bueno Freyja O como os llaméis Vale Aquí ya deja claro Que no se sabe Si se llama Freyja O no se llama Freyja Igual no se ha mentido Freyja, no No se llama así Se llama Peppa Yo qué sé O Eustaquia ¿Qué acabáis de decir? Disculpadme Pero no logro Acuérdame de vos Oye Es una broma Es muy cruel eso, eh Soy Freyja Vuestra Freyja No se acuerda No se acuerda Tío Eh, un momento ¿Cómo puede ser Que no te acuerdes De ella? Es tu querida Freyja Venga Piensa un poco más Eh, di algo Titan No es asunto Tuyo Tío ¿Cómo que ya basta? Pues sí Esto es como un amor imposible ¿No? Para Freyja, tío Oh, una de dos No se acuerda de ella Porque no La relación que ha tenido Pues ha Digamos ha desaparecido Entre comillas O que directamente Ha perdido la memoria El tal Oslate y este Se ha leído la olla Y no recuerda nada Puck Otra vez tú, tío Ey, esta vez no te llevas a Vivi Por delante, tío Hostia Es cierto Yo era un guerrero Dragontino Como Freyja Igual La misma especie La misma raza Vale, se pira Nada Freyja Dale por imposible Porque ya este Flighter no se acuerda de ti, tío Venga, que sí Animar a Freyja Como sea Pero venga Vámonos de aquí Me voy a buscar a Flighter Venga Mira, tío Siempre se le lleva por delante A Vivi Es que es increíble Eh, ese no era Puck El que siempre Me estorba Y me tira al suelo ¿Qué ha pasado? Freyja ¿Estás llorando? ¿O has picado cebolla? Hostia Hostia Hostia, es que si nos ponemos a pensar Es un drama, eh Es un drama Imaginaos que os pase igual que Freyja Tío La mujer que amáis La mujer que os gusta tanto La veis y Y pasa de vosotros, tío Así como el Como el que no quiere la cosa, tío Hostia Un drama total A ver, ¿y ahora qué? Mira Beatrix ¿Cómo es posible? Se nos ha colado, tío Se nos ha colado Como el guisante de la paella, tío Hostia, puta Hostia, tío ¡Alto ahí! ¡Va por ella! Bueno Vale, un logro No sé si lo veis Ahí abajo Vamos a ver un momento Hemos obtenido Porque no sé si lo habéis visto abajo Es este, ¿vale? Más reciente ¿Lo veis? Por haber puesto a salvo A todos los habitantes en Cleira Si falláis uno Pues este logro no sale, ¿vale? Pero bueno Lo hemos sacado Bien Sin problemas Y ahora Al hablar con estos Nos dan cosas Vamos a ver Toma, te lo regalo Una carta Bueno Podrías mirarte un poco más, tío En el regalo Joder Elixir Otra carta Ether Ala de Fénix Panacea Y cola de Fénix Y este Moguri ¿Qué nos ofrece? A ver Moguri No, este es el de antes Que vimos Que nos encargó la carta Para Zelin Vale, pues ven Vamos a guardar, chicos Vamos a curar el grupo Por cierto Antes de seguir A ver Espera, a ver un momento ¿Estamos curados del tope? No Vale Bueno, en lugar de gastar pociones Y demás Te exige que con las Las tiendas de lona Pues podemos hacer el resto, ¿no? Usando dos Estamos al tope de vida Y PM Así que venga Muy bien Ahora vamos a revisar habilidades Antes de salir de aquí Porque Bueno, se avecina Como ya hemos visto Y podemos comprobar Pues un combate, ¿no? Contra Beatrix Al intentar recuperar La gema ancestral Bueno, a ver Vamos a meter más Más potencia Venga Aquí no se gana PH, chicos ¿Vale? Este combate es igual que el El que tuvimos en Burmecia ¿Vale? No hay que quitarle vida a Beatrix Solamente dejar pasar un tiempo Hasta que se canse Y nos haga Su daque letal, ¿no? Que era devastación Si no me equivoco Igual que en Burmecia Vamos Pero si queremos quitarle vida O quitarle cosas Que eso sí podíamos hacer Con Gitán Quitarle sus cosas Pues sí Vamos a intentar hacer esto A ver Con Bibi Piro más Sí, bueno Esto Le metemos Vale A tu espejo No nos queda nada, tío Mira, 62 de 70 Joder 62 de 70, tío Hostia, tío Bueno Dos vídeos más 97 de 100 Vale A ver Vamos a poner Comehombres Una habilidad más Que putada Que este combate No de PH, tío Si no Otro espejo Se aprendía Ya, chicos Se aprendía ya A la de ya Y podíamos equipar A otro Esa habilidad Otro espejo Tío después Que putada, tío Bueno En fin Cuando guardáis Y cambiáis equipo Pongáis el más adecuado Pues A luchar Contra esta Esta tipa A ver ¿Acaso habéis olvidado Como os derroté En Burmecia? No No hemos olvidado Os arrepentiréis De haber dado El golpe de gracia Aquel día Verás lo que es bueno Si preparo un pastel Con arena Tan dulce No te daré Ni Ni una amiga Ay, ay Bueno A ver Pues A ver Cómo nos organizamos Con titán Vamos a robar Y vamos a probar Una táctica Chicos Vamos a ver Espérate Con titán Vamos a quitarle Todo lo que tenga Se nos deja Porque ese Ese golpe Es letal Joder A ver Con quina Vamos a probar A usar Magia tántrica Con Espera pulguente ¿Vale? Porque vais a ver Que si le quitamos El tope de vida No mueve Chicos Sigue viva ¿Vale? Y se supone Que la actriz No tiene tanta vida Ni de coña No sé si tiene 5000 O poco más Pero bueno Ha fallado Mierda Joder Pero es simplemente Sí eso Para que lo veáis ¿No? Que no se la puede matar Por mucha vida Que le quitemos Vamos Quina Venga Venga Joder A ver Más fácil Vamos a aplicarle Autolázaro Y la matamos Venga Y así Se queda con un punto Venga Así nos aseguramos Que no falle esto A ver No ha muerto Con Freja seguro Que se muere Vamos Venga Pero ¿Por qué coño fallas? Tío Joder La madre que te parió Eso es A ver Venga Toma Esto te va a gustar mucho No 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 me la mates Será puta Nos ha jodido Tío Joder Nos ha jodido Vale Mira Con un punto Perfecto Joder Gracias Vivi Gracias Aquí na no Aquí na no A vivi Vale Perfecto Venga Esta es nuestra Allá va esa Qué suerte Tío Qué suerte Joder Vale Vale Fijaos No ha muerto Fijaos Que no ha muerto La puta Ahora sí Vale Bueno Realmente se ha acabado El combate Por casualidad No porque Le hayamos aplicado Eso Ya le quedaba poco Poco tiempo Al combate Así que Porque ya veis que Gitán Le da tiempo a robar Después de Quitarle todo eso Así que Bueno Sin más Otro combate Contra Beatrix Liquidada Vale Y ahora El momento del escape Ha desaparecido ¿Qué hacemos Raija? ¿Vamos tras ellos? Titán Cuidado Voy tras ellos Voy tras su ruta de escape Vosotros también Rápido ¿Y tal se ha ido? Pues sí Tiene toda la pinta Hijo Bueno A ver Yo sinceramente Aquí hay algo Que no entiendo Se me escapa De las manos Chicos ¿Por qué Los magos negros No atacan Al grupo? Vamos a ver Fijaros Porque vive Está ahora frente Con el mago negro Y Es como Si se conectaran Entre ellos Tío Encima escapan En el mismo En la misma ruta De escape Es que No sé Y Kina Bueno Directamente Kina Se va por su cuenta Se va ahí Ella sola Me gusta Estar sola Así que bueno Pues aquí nos vamos a Darla Un poco de lado Vamos a dejarla de lado Bueno Sin su poder De invocadora Garnet Es solo una niña más Ahora solo se puede invocar A esos espíritus Con la materia negra Que está en mi poder Hostia Verdad Que le quitó a Odín Tío En el capítulo anterior Acordaros Chicos Hostia Los malditos Tony son Los dos Y ahora sale Odín Y destruye la La ciudad Tío Hostia Tío 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uf! ¡Flipante! ¡Madre mía, tío! ¡Odín! ¡Flipante, tío! ¡Es que es cojonudo Odín, eh! ¡Madre mía! ¡Cómo se pone esto, chicos! ¡Cómo se pone la historia! ¿Habéis visto eso? ¡Ha sido Odín! ¡Ha destruido Cleira! ¡Cleira, Puck, Kina! ¡Los han aliquilado! ¿Qué podemos hacer? ¡Maldición! ¡Oye! ¿Y Beatrix? Seguro que ella está en este barco también, ¿verdad? ¡Vamos a buscarla! A ver... ¡Jitan, ¿qué ves? ¡Hey! ¡Por aquí! ¡Nos llama! ¡Freyha, nos llama Jitan! ¡Vámonos! Vale, Freyha ha sufrido ahí un desamor Importante, vamos a dejarla sola, a ver ¡Viene alguien! ¡Vamos! ¿Quién se acerca? A ver... ¡Beatrix! ¡Otra vez! ¡Eres una puta! ¡Joder, la que has liado, tío! ¡La felicito! ¡La operación ha sido un éxito! ¿Cómo está su majestad? La reina Bran esperaba ansiosa a su regreso, generala Seguramente la cubrirá de elogios con su gran victoria ¡Ey! ¡Para el carro, tío! ¡Hablas demasiado! ¡Echa el freno, Madaleno! ¡Perdón! Dile a la reina que iré a verla de inmediato, ¿vale? A sus órdenes Sí, es verdad Beatrix en el fondo, muy fondo, tiene corazón Porque no está del todo claro que Beatrix, pues Este del lado de la reina Bran Aquí lo veis, ¿no? ¿Por qué la reina Bran utiliza magos negros y sus espíritus de invocación? Pues sí Beatrix en el fondo tiene buen corazón Pero bueno Hey, no os dais la vuelta No os dais la vuelta que no hay nadie Vamos Venga, seguid para abajo Cabrones ¿Me habéis oído? La gorda Bran también está a bordo Hostia, tío Vale A ver, antes de ir hacia abajo Que esto es importante Porque si vamos hacia abajo Para intentar salir Aquí hay un Moguri ahora Que, bueno, si no vamos aquí Pues se salta, ¿vale? Y ese Moguri De hecho tenemos una carta para él O para ella Creo que es Es Zeline, me parece Está muy oscuro y no se ve nada ¿Esa voz? Ahí está, mira, tío Es que es mala como ella sola, tío Es que no, no, no No tiene corazón Es que luego se va a arrepentir Ya verás Y no Es que no sé Es que papel de mala Es que vamos Lo borda, eh Mira, tío, mira La quiere matar, tío Pero qué mente enferma, tío ¿Qué quieres decir? ¿La vas a matar? ¿Qué? Puta vaca gorda, tío ¡Vaja! Es inútil Quitando luchar Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a quedarnos aquí cruzados de brazos Sin más Tenemos que llegar antes a Alexandria Que haya, vale Con los botes estos A ver, Bibi está pensando algo ¿Bibi? Una idea Bibi, ¿a dónde vais? Eh, esperad Esperad, esperad Que sin mí no podéis avanzar, cabrones A ver ¡Hey! ¡Hey! ¡Hostias! ¡Hey! Ven aquí No te escapes No te escapes ¿Por dónde cojones ha salido, tío? Este Moguri Vamos a ver Si antes no estaba Feliz Efectivamente Este es el La carta que tenemos para ella Vale Bueno Como os he dicho antes Si vais hacia abajo En lugar de ir hacia arriba Pues Esa carta Pues no podéis entregarla, vale Porque este Moguri No sale más veces en el juego Si no me equivoco ¿Una carta de Moguri? ¿Mapuri? ¿Perdón? ¿Kupo? ¡Qué raro! ¿Qué dice? A ver Felín A lo mejor cuando te llegue esta carta Cleira Habrá desaparecido de la faz de la tierra Steel King Que está conmigo me ha hecho En mis travesías a menudo Me las he visto negras Pero siempre he salido adelante Yo no me hago Con un vaso de agua Y digo yo Y si en vez de un vaso Es un cubo ¿Qué haremos? Hostias Pues tirarnos a la piscina En el cubo ¿No? Vale A ver No tenemos equipo para Cambiar ¿Verdad? Me hubiese gustado quitar Si no me equivoco Beatrix Tenía Bueno aparte de lo que hemos quitado Los guantes de Thor La cola de Fénix Tenía un sable de hielo Para Steiner Que era cojonudo En esta parte Que le ofrecía bastante ataque Pero bueno Creo que ahora se puede conseguir otro De un cofre ¿Vale? Así que No os preocupéis Que si esa arma no la sacáis Un sable de hielo Pues Ahora Bueno más adelante Se puede sacar ¿Vale? Así que bueno El episodio toca a su fin Chicos Llevamos ya Bastante tiempo En el capítulo este Así que vamos a guardar Y bueno Preparados para lo que venga después ¿No? Porque ya os podéis imaginar Tenemos que salvar a la La princesa Destruir los planes de Bran Para Que la princesa Pues no la mate Y bueno Todo lo que venga ¿No? Va a ser muy emocionante Sin duda todo eso Pero bueno Espero que el capítulo Pues os haya gustado Chicos Próximamente más vídeos De este gran Gran juego Y nada Hasta la próxima